Para mejora hay que darle para adelante. Nosotros en el año 2010, cuando hicimos Cuba, nos sentó muy bien el repertorio, porque se hizo un repertorio bastante cubano, y este año con Brasil nos toca hacer nuevamente el repertorio brasileño, o sea, que nos quede bien con el tema. Bueno, le costó mucho trabajo dar con este repertorio de Brasil, con el otro, los dos corren paralelamente, digamos, van allí... El repertorio clásico y el repertorio... No, 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 eso por eso te digo, o sea, todo tiene su tiempo de trabajo, todo tiene su tiempo de maduración, y creo que andando en el transcurso de los ensayos, ahí uno se va dando cuenta de qué se pone, qué se saca, qué sigue, qué no. Pero no, se ensamblaron bien los dos estilos, vamos a decirlo así de una manera, así que no, 10 puntos. Tienen para todos los gustos, para los que les gusta la música brasileña, para los que les gusta la marcha, para los que les gusta todo, lo que se escucha, lo que quieren saltar, nadie se puede quejar este año de... Por ahí fuimos viendo que no... porque también fue muy raro lo que fue el año 2013 en lo que es a canciones, que por ahí en las agrupaciones solemos poner canciones que estuvieron sonando. Para nuestro parecer no hubieron cosas que puedan calzar en el 2014, así que bueno, se apostó a ese repertorio, se apostó a no poner cosas que por ahí estuvieron sonando, y trabajar sobre los ritmos. Así que bien, se trabajó bien, como todos los años venimos trabajando a conciencia. Bueno, ¿cuánto tiempo de ensayo con la banda? Hay muchos, ¿hace cuánto que están? Vino desde octubre, fines de octubre empezamos a contarnos, ahí fue cuando fuimos probando cantores, cantantes. ¿Hicieron un casting? Sí, más que nada, más que nada por ahí... Pero que cantaban, ¿ustedes querían alguien que cante, alguno que venga cante portugués? Claro, o sea, hay muchos, hay muchos que cantan, pero por ahí nosotros necesitábamos algo que sea un poquito más puro, que pronuncie de la manera más cercana al portugués, vamos a decirlo así. Por eso fue que saltó el nombre de Mario también. De Mario. Y ahí, ¿cómo se dio esa incorporación de Mario? Bien, creo que a la hora de trabajar todos en ese momento somos muy profesionales. Decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir probando, nunca nos negamos a las propuestas que nos hacen. Entonces, de esa manera se trabaja bien, se trabaja cómodo, porque por ahí cuando entramos a meter trabas, que sí, que no, que sí, que no, ahí se pone tensa la cosa. Pero nosotros, gracias a Dios, en ese sentido, creo que cada incorporación que se hace para el carnaval, mientras sea para sumar, bienvenido sea. 85-5602. Muy lindo imperio, pero muy vestidos, incómodos para tocar. ¿Qué significará esto? No sé si están incómodos con la ropa. No, no sé a qué se refiere. O están muy vestidos. No sé cuál es la... Había que preguntar. Bueno, listo, mando un mensaje a una chica, que está pidiendo, por favor, que estén más desvestidos. O desvestidos, o mejor vestidos. Por ahí piden la zunga de Néstor, la zunga roja que ya está, ya está con el rayo atrás, ya está. A él, a Rubén Proyecto, le vamos a pedir acá a los musculosos. No, a mí no. A mí los músculos ya pasaron. Ya pasaron. Un saludo a Rubéncito. Bueno, me fui yo por el ensayo, ¿te acordás? Esa noche, allí en la escuela 12. La verdad que allí ya se anticipaba lo que iba a ser Imperio con su repertorio y con la batería, ¿no? Lo de siempre. ¿Cuántos años ya en Imperio? Y yo siete. Siete años. Mirá vos, che, cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Parece que fue ayer cuando en los Sioux arranqué. En los Sioux, claro, tenés razón. Mirá vos. Y está bueno eso de mantener las voces en las agrupaciones. A mí particularmente me gusta mucho que se mantengan las voces porque también le van dando la identidad, ¿no? Sí, por ahí lo que cambia un poco son los temas que vamos haciendo año a año. Si bien soy yo el más viejo, vamos a decir así, de la banda, pero de tiempo que estoy con Imperio, se vienen trabajando los carnavales de acuerdo, los cantantes entran y salen de acuerdo al tema que se va a hacer ese año. Claro. Cosa que es muy importante. ¿Por qué no más ama enredo? Te soy sincero, no sé. No sé, es una decisión que tomaron ellos, que tomó Diego aparentemente, de no hacer. Y por ahí también, acá no está muy difundido eso. A mí me gusta mucho lo que es enredo. De hecho, todos los años trabajo con eso. Pero yo creo que habría que volver al carnaval de antes, que me parece muy bien lo que está haciendo la verdad de hacer un repertorio propio. Cuando hace un par de años atrás vengo diciendo eso de hacer un repertorio propio, de poner canciones nuevas, de trabajar aprovechando que hay gente que puede trabajar para eso. Pero no solamente con Imperio, sino con todas. Entonces ahí también se explota otra faceta de la agrupación o la comparsa. Bueno...